¡Aplausos! Grafiteros y giscomperos. Una escuela para grafiteros. Yo creo que es un colegio de la ciudad. Un colegio de la ciudad. Yo creo que es una escuela de giscomperos para briques y grafiteros. De Tesor Música queremos desearle muchísima suerte al Estudiantes en este su partido número mil. Darle toda nuestra fuerza y arriba al Estudiantes. ¡Ánimo, Estudiantes! En estos mil partidos, ¡mucha fuerza para Estudiantes! ¡Estudiantes! ¡Ester, siempre somos un show! Opción A, una escuela de briques y grafiteros. Que no lo sé, es que no lo sé. Aquí lo que me diferencia de mi hermana. La opción B, una serie de televisión. Una escuela de giscomperos para grafiteros. Un saludo para los Estudiantes y que a por todos. Estudiantes, mil partidos. Repetimos. ¡Estudiantes! Espero que el Barça nos dé una alegría y que ganen a los bajos y nosotros que ganemos, claro. Porque si no ganamos hoy, pues mal asunto. Pero espero que sí. Que ganemos estos últimos partidos y la palabra que no sabemos. ¡Vamos, Estudiantes, que vamos a ganar mil partidazos! Desde Sol Música, toda la suerte para los Estudiantes. ¡Arriba, Estudiantes! ¡Felicidades, mil partidos! ¡Upa! ¡Upa, Estu! Sois los mejores y que duráis otros mil más. ¡El mundo de la calle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!